¡Suscríbete al canal! ¿Desde cuándo están así? Desde el viernes, hoy ocho días. ¿Y cómo han estado haciendo? Recogiendo o pidiéndole a los vecinos, ahí del que tienen. Bueno, el problema es que tenemos ya ocho días de estar sin agua, ¿verdad? Y entonces que hoy hemos estado llamando a la institución, ¿verdad? Para que nos dé respuesta, porque el poquito que viene de agua sale puro lodo. Y tenemos que estar hasta la una y no logramos llenar ni un balde. Yo creo que esta tubería ya está obsoleta y hay que cambiarla. Porque debido a eso es que la tubería se está taqueando porque tal vez ya dio su vida útil. Crónica TN8 hizo una gestión rápida con las autoridades de ENACAL, quienes se presentaron al lugar a resolver este problema. Bueno, el problema es que aquí se rompió un tubo en la parte alta del Benjamín Celedón. Esta agua entra del Benjamín Celedón. Entonces se le fueron sedimentos de tierra al tubo que se rompió. Una vez que se reparó el tubo, como aquí es la parte baja, donde llegan, donde finaliza la tubería madre, entonces aquí es donde tenemos el problema. Ahorita estamos procediendo a buscar el tubo madre para lavarlo y a que se termine el problema para que todo el mundo tenga su agua. Tras el trabajo de los especialistas de agua potable, los habitantes del sector quedaron complacidos. Usted sabe muy bien que eso le agradecemos al comandante, que tiene gente dispuesta para que los ayude. Correcto. ¿A qué hora vinieron los muchachos? Vinieron a las 8 de la mañana y ya estaban aquí. Sí, ahora sí estoy contenta porque pura tierra salía el agua. Para Crónica TN8, yo soy Danilo Parajón y Cámara de Pablo Martínez.